La Escuela de Dirigentes del Instituto de Estudios y Formación Política del Partido Justicialista, GESTAR, realizó el acto de cierre de cursada en la sede del PJ Nacional en la calle Mateu 130 de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad de hoy, concretamente, consiste y está terminando la cursada presencial de la escuela. La escuela tuvo una cursada por una parte presencial y por otra parte virtual. Y de alguna manera consiste en levantar los sueños que tuvo Néstor Kirchner, los anhelos que tuvo Néstor Kirchner cuando crea GESTAR y le propone esta idea al Consejo Nacional del Partido Justicialista. Y bueno, por unanimidad se decide la creación de GESTAR. Y desde ahí GESTAR viene haciendo distintas acciones como encuentros nacionales, cursos específicos presenciales, cursos virtuales. Y a partir de este año también la Escuela de Dirigentes que estuvo orientada a compañeras y compañeros con alguna formación política previa, con alguna experiencia en función pública o política que de alguna manera están egresando y están terminando esta primera cursada con más herramientas para lo que es la construcción política, para lo que es la militancia, para fortalecerse como dirigentes y principalmente, y el objetivo que quería Néstor, que era formar a los cuadros para dirigir este país en este momento y en el futuro principalmente. Aportar y que el Partido Justicialista pueda aportar sus cuadros para que la política no solamente transforme como está transformando, sino que cada vez lo haga de una mejor manera. Eso es lo que él quería, el Consejo Nacional lo acompañó y se crea GESTAR y entre otras cosas tenemos esta acción hoy terminando su primera experiencia. Desde el inicio de GESTAR pasaron jóvenes en distintas variantes, 25.000 compañeras y compañeros de todo el país se formaron en los cursos presenciales, más de 11.000 en los cursos virtuales. El año pasado, año de elecciones, hubo 2.200 formadores de fiscales que también pasaron por GESTAR. Pasan por GESTAR también muchas personas no solamente que aprenden, sino que también dan sus conocimientos y lo vuelcan en la revista de GESTAR o lo volcaron en el libro Tres Banderas que también hizo GESTAR el año pasado. La revista de GESTAR está saliendo el último número en 20 días más. Y también personas y compañeros y compañeras que lo están volcando en nuestra página de Internet, que también es una vía nuestra de comunicación muy federal y que nos permite llegar a todos los rincones del país. Los movimientos políticos que perduran en el tiempo son aquellos que logran transferir la experiencia histórica en realizaciones colectivas, en éxito de gestión y proponer y percibir y estar preparado para gestionar sobre los desafíos hacia adelante que vienen en perspectiva. La formación de los dirigentes es eso, preparar el alma, preparar el espíritu, preparar la inteligencia para que puedan anticiparse a los tiempos que vienen y puedan ser los continuadores de un proyecto de país y de un proyecto cuya realización en cabeza de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha encontrado con la raíz histórica del peronismo. Y GESTAR viene a hacer eso, un nuevo nacimiento de una nueva conciencia política donde esta es la primera camada que surge de la Escuela de Formación Política de la mano de un gobierno que se reencontró con el peronismo. GESTAR es el Instituto de Formación Política del Consejo Nacional del Partido Peronista, fundado por Néstor Kirchner, cuando le encarga al gobernador de San Juan, José Luis Gioja y a Diego Gossio, la creación de este instituto. Desde entonces se han capacitado más de 35.000 militantes en cursos presenciales, en cursos a distancia, hicimos 5 encuentros nacionales en Chaco, en Mar del Plata, en Mendoza, en La Rioja. El Instituto GESTAR recorrió 22 provincias haciendo capacitación para militantes y cuadros políticos. Un cuadro político es aquel joven militante, bueno, no tan joven, que tiene impregnada la doctrina justicialista y que sabe defender los valores de nuestro movimiento, que son nuestras tres banderas. Y que se plantea como objetivo militar en el territorio, o militar en su trabajo, militar en su espacio, para llegar a ese objetivo que nos pusimos los peronistas, que es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo.